¡Hey! ¡Bien! 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 A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Suma la mano porque mi gata prenda los motores Suma la mano porque mi gata prenda los motores Que siempre vale que vienes porque le de en duro Gracias por ver el video